Juan Urquijo se ha convertido en uno de los personajes más buscados de los últimos tiempos y este fin de semana ha reaparecido en Madrid. A nadie le ha extrañado que un grupo de reporteros vaya detrás de él para intentar saber cómo afronta su relación con Irene Urdangarín. El problema es que no está dispuesto a responder a ninguna pregunta y este comportamiento podría enfadar a Pablo Urdangarín. Juan en concreto se ha encontrado con Sergio Pérez, un reportero muy querido porque trabaja de colaborador en Telecinco. En un tono muy educado, Sergio le ha preguntado por Irene Urdangarín y Urquijo ni siquiera le ha mirado. Es cierto que ha sido bastante educado y en ningún momento se ha encarado con el periodista, pero ni siquiera le ha saludado. Pablo Urdangarín se convirtió en portavoz de su familia a raíz de la separación de sus padres. Su situación no ha sido nada fácil y siempre ha tenido una respuesta amable preparada para los reporteros. Lo primero que dijo cuando descubrió la presencia de Ainhoa Armentia es que era algo que sucedía en muchas casas y esa naturalidad le convirtió en una estrella. Pablo ha aconsejado mucho a sus hermanos para que no tengan problemas con los medios. Tanto es así que Irene Urdangarín se animó a pronunciar unas palabras tras alcanzar la mayoría de edad. Un paparazzi se encontró con la joven mientras estaba con Pablo y concedió una pequeña entrevista, justo cuando estaba en su momento más televisivo. La otra razón por la que la relación entre Pablo y Juan Urquijo no será fácil está relacionada con Iñaki Urdangarín. El ex marido de la infanta no ve con buenos ojos al novio de su hija y su postura siempre ha influido en Pablo. Igual que hizo Irene en su momento, Juan podría haber contestado para zanjar los rumores, pero ha optado por llevar a cabo otra estrategia. Se ha limitado a sonreír, pero ni ha saludado ni se ha despedido del reportero que le estaba persiguiendo. Sergio Pérez ha sido muy cordial y se ha disculpado en numerosas ocasiones, pero no ha conseguido ninguna reacción. Pablo sabe perfectamente quién es Juan Urquijo porque forma parte del grupo de amigos de Victoria Federica. Se desconoce si han tenido algún encuentro privado, aunque todo hace pensar que tienen pocas cosas en común. Juan se relaciona con la alta sociedad y el joven Urdangarín prefiere llevar una vida más modesta. Habrá que esperar un tiempo para ver cómo encaja Juan dentro de la familia de Irene. De momento, ya está confirmado que esta relación no le ha hecho gracia a Iñaki Urdangarín. La opinión de este último tiene mucho peso en Pablo, de ahí que el hermano de Teresa Urquijo tenga que hacer muchos esfuerzos. el hermano de Teresa Urquijo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.